En mi país, Colombia, hay muchos aficionados al ciclismo y recientemente uno de los ciclistas más famosos del país, Rigo lo llaman, invitó al mejor ciclista del mundo, considerado el mejor ciclista del mundo, el esloveno Tadej Pogacar, a Colombia a un evento llamado el Giro de Rigo. Mucha gente quería estar cerca, tomarse selfies, se apeñuscaban para poder estar con Rigo y con su gran invitado y su prometida, también estaba allí la prometida Tadej Pogacar y otros personajes del ciclismo. Lo impresionante, como todos querían eso, estar cerca de algún modo y poder tener un recuerdo de ese momento y de ese encuentro. Pensaba en una escena del Evangelio que nos narran los diversos evangelistas, San Mateo, San Marco, San Lucas, voy a utilizar la narración de uno de ellos, San Lucas, que nos cuenta cómo sucedió que cuando Jesús se acercaba a Jericó, una ciudad muy cercana al río Jordán, había un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Lo vemos en diversos pasajes del Evangelio, alrededor de Jesús se reúne también mucha gente, como alrededor de esos grandes personajes, por ejemplo, deportistas, como ya lo recordaba, lo mencionaba. Y al ciego le llamó la atención eso. Quería también él estar ahí presente, saber quién era, no perderse la fiesta, digámoslo así. Y le dijeron entonces que era Jesús Nazareno que pasaba. Seguramente aquel ciego había escuchado hablar del Maestro de Galilea, de aquel Jesús que había orado milagros, que había predicado a tantas multitudes, que era perseguido por los fariseos y los escribas y algunos que eran jefes de los judíos. Nos imaginamos la sorpresa de muchos de los que estaban allí rodando a Jesús o de los que se encontraban también cerca de aquel ciego. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, para que no molestara al Maestro. Pero él, increíblemente, gritaba con más fuerza, ¡Hijo de Dios, ten compasión de mí! Jesús seguramente lo había escuchado la primera vez, pero le animó a seguir insistiendo. Y por eso se detuvo Jesús y ordenó que lo trajese. Cuando se acercó le preguntó, ¿Qué quieres que te haga? Y él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante, recobró la vista. Este posaje nos habla de la necesidad de la oración. De acercarnos al Señor con confianza y como aquel ciego Bartimeo, así lo hemos reconocido, el hijo de Timeo, gritar, clamar, acercarnos al Señor. Santa Teresa, el niño Jesús, decía que la oración para ella era como un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Un impulso del corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón, dirigirnos al Señor. A veces eso, dentro de la prueba, porque la vida tiene esas circunstancias, esas pruebas, como dentro de la alegría. Cuando tenemos momentos de inmensa felicidad. El Papa Francisco, en una audiencia, también hablaba de este grito interior, de este aliento de la fe, así lo llamaba. La oración es el aliento de la fe. Es su expresión más adecuada. Es como un grito que sale el corazón de los que creen y se confían a Dios. La fe es un grito. A veces será un grito de protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. Otras veces será un grito de entusiasmo, de alegría, por las cosas buenas que vemos también en nuestra vida, en el mundo. Y todo eso nos ayuda a canalizar nuestro interior, nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la oración, a ser constante en nuestra oración. Tal vez un propósito que podamos hacernos hoy es nunca dejar ese momento de encuentro con Dios, de impulso del corazón para abrir nuestra alma, nuestro corazón a Dios. Esa sencilla mirar al cielo cada día, desde cada una de las circunstancias en que nos encontremos. Podríamos concretarlo en unos minutos, un momento como este, de encuentro con Dios, de oración. Y también unir toda nuestra vida. El catecismo, y con esto podemos un poco cerrar esta meditación, en la presencia de Dios, nos resume la oración como algo que está muy unido a la vida. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente, según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Que ese sea como nuestro lema y nuestro deseo. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a perseverar en esa oración y a vivir como nuestra oración y que toda nuestra vida la llevemos a Dios.